En el sector educativo resultan afectados unos 11.000 maestros presupuestados de Alta Verapaz y cerca de 2.600 que solo gozan de un contrato. Aseguran que el Estado atenta contra la dignidad de los trabajadores, tomando en cuenta que están manipulando el salario. Está socavando y menoscabando esos derechos que también lastiman. Quiero decirles que la mayoría de trabajadores tenemos familias integradas de no menos de cinco miembros. Hay compañeros que ganan 2.600 que ni siquiera es lo mínimo del trabajador y entonces ya con ese descuento pues lógicamente habría más o menos como de 150 quechales el que nos estarían quitando a cada uno. Al respecto también se pronunciaron los líderes sindicales del sector de salud, Ministerio de Trabajo, Municipalidad, Caminos y Ministerio de Agricultura, quienes exigieron la intervención de los diputados de Alta Verapaz a favor de ellos. Son nuevas diputadas en Alta Verapaz, verdad, que ellos deberían tener conciencia también porque aquí vinieron a pedir votos, ahorita nosotros necesitamos de ellos que nos apoyen. En Cobán habrá dos caminatas, la primera saldrá del centro de salud y otra del barrio La Libertad, con rumbo al Palacio de Gobernación. Por una Guatemala en Paz, informó Eduardo Sanchun con imágenes de Nelson Yalibat.